Porque hormones, sea masculino o femenino, es siempre o testosterona o estradiol. Estos son los hormones fundamentales que tienen directísima relación con el género, con la sexualidad de la persona específica, su sexualidad biológica. En el hombre, el dominante y el expresivo es el testosterona. En la mujer, el estradiol. Todo esto hace, la presencia de estos dos hormones, que se da tanto en el hombre como en la mujer, pero en diversas proporciones, hace que el hombre y la mujer tengan un arco, de un proceso en relación con la expresión de su masculinidad o femininidad, explícitamente en la relación íntima. Un proceso que es crecimiento hasta la edad más eficaz, más viva, etc. Y luego, poco a poco, vaya, digamos, afrontando una especie de decadencia. La usamos no en el sentido de una cosa que degenera, sino una cosa que decae en su actividad específica y va teniendo una misuración, una expresión menos fuerte, menos explícita. Esta es la sexualidad en su actuación de la facultad. Tiene periodos de crecimiento, tiene periodos de llegada a la mayor expresión y luego periodos de decadencia. Hasta ahora, pues, el aceptar que eso sea un proceso que tiene sus tiempos, ha sido una cosa específicamente llevada adelante. En cambio, ahora, dado que como ustedes saben, la medicina ha pasado, ha tenido también su revolución y entonces la medicina ha pasado de medicina terapéutica a medicina profiláctica, es decir, preventiva y luego, finalmente, medicina predictiva. Medicina terapéutica, por mucho tiempo, desde Hipócrates, la medicina afrontaba las enfermedades y las analizaba, veía su sintomatología hacia el dictamen y curaba. Su esfuerzo era ese y su proceso era siempre ese, analizar, reconocer el mal y luego combatirlo. Esa es la medicina terapéutica. El mismo conocimiento de las enfermedades y el mismo conocimiento progresivo de los remedios fue haciendo que la medicina creciera como medicina preventiva, profiláctica. Una medicina que podía reconocer la sintomatología de determinadas enfermedades precozmente y que pudiera afrontarlas también no curando, sino previniendo, de manera que el mal no llegaba. Y esto, uno de los datos más fundamentales de esta medicina profiláctica, es la vacuna, es la técnica de la vacuna. La vacuna se presenta como un modo profiláctico de prevenir enfermedades. Y es una técnica muy sabia por el hecho de que inocula el mal que viene o que puede venir, pero en una dosis y de un modo que la única cosa que suscite es la reacción del sistema inmunológico, que es verdaderamente un laboratorio precioso, porque el sistema inmunológico tiene primero el proceso de análisis del mal presente, hace un proceso de análisis bioquímico, después el mismo sistema inmunológico fabrica antídotos y los suministra, y así defiende inmediatamente el organismo. Un ataque anafiláctico es una reacción tan fuerte del sistema inmunológico que puede ponerte en coma, pero eso ordinariamente no sucede. Ahora tenemos, por ejemplo, las alergias. Las alergias son reacciones del sistema inmunológico que no tiene modos específicos para combatir determinadas invasiones y se defiende con modos bastante primitivos como el estornudo, la lagrimación, la tos, etcétera, etcétera. Pero eso, porque se encuentra desprovisto de anticuerpos contra determinadas invasiones que son órganos vivos como son los polenes, etcétera, y va adquiriendo poco a poco esto. Ahora la medicina, analizando cuál a qué cosa eres alérgico, puede remediar. De todos modos, la medicina llegó a ser una medicina de carácter profiláctrico, preventivo y siempre más rico, porque puede reconocer precozmente cualquier invasión de mal y puede prevenirlo. Pero, conocidas también determinadas sintomatologías, puede, para que esto no sea epidémico, es mejor que todos nos vacunemos de esto porque está viniendo. Es medicina preventiva que logra prevenir muchas cosas. Pero, con la genética, la medicina se ha hecho predictiva. Es decir, la medicina conoce, con el análisis de una de tus células, puede conocer bien cuál es tu perfil, el proyecto de tu fisiología también en el futuro. El análisis de una blástula, de una célula en estado de blástula, puede permitir al ingeniero ginecólogo reconocer hasta de qué tamaño van a ser tus pies cuando tengas 30 años, o de qué color van a ser tus cabellos, o si lo vas a perder, eso es casi fácil. En fin de cuentas, la revolución ginecológica ha permitido ver que a nivel de gene se pueda conocer el plan que cada uno lleva consigo como biología. Esto ha hecho que la medicina llevara este grado que ya tenía, profiláctico, preventivo, lo llevara a la precocidad. Es decir, puede prevenir enfermedades, deformaciones, etc. a nivel genético. Es decir, puede también poner remedio ya desde la raíz de las cosas, es decir, los genes. Hay quien lleva, que puede ser remediado en, por ejemplo, diabetes a nivel genético. Se puede cambiar ese gene y la cosa remedia el asunto. Es una cosa en experimento, es una cosa estudiándose, pero que se prevé que sea una cosa posible. Y a ese nivel hay muchas posibilidades de prevenir males y remediarlos muy precozmente, como ustedes ven, a nivel de gene. Todo eso ha hecho que la medicina, que ha llegado a tener esto, invada todo. Es decir, que la medicina patologice cosas que son naturales y que las medicalice. Es decir, para un poco tomar posesión de todo en el hombre. Esto no es cualquier cosa. Procesos como este de la sexualidad, que tienen su crecer y luego su decrecer, que son procesos naturales. Por la presencia de estos dos tejidos hormonales, testosterona y estradiol, que están en el hombre y en la mujer en diversas proporciones, pues es muy natural, está previsto así por la naturaleza, que con el crecer el hombre vaya aumentando su testosterona y vaya teniendo un coeficiente de estradiol mantenido en una cifra. Y cuando llega a la plenitud de su edad, el hombre 30, 40 años, 40, 45 años, en él la expresión de la actuación de la facultad sexual llega a su expresión más viva, más fuerte, etcétera, etcétera. Más perfecta. Luego, dado que en el hombre, como en la mujer, las proporciones comienzan a variar, en el testosterona hay un bajar y el estradiol es un crecer, en el hombre esta eficiencia, esta vitalidad de su expresión a la actuación sexual va perdiendo medida. Pero esa es una decadencia natural, porque se da también un proceso hormonal que va haciendo esto en el hombre. Y esto es un proceso natural. Ahora, haciendo caso a una filosofía antigua, que llegó a llamar a la ancianidad enfermedad, haciendo caso a eso, que entonces, el filósofo que lo dijo, bueno, el literato que lo dijo fue Cicerón y Conella, también Seneca, la expresión en latín es, Senectus Quasimorbus, ¿no? La Senectus, la vejez, es una enfermedad. Este, calificar de enfermedad un proceso que tiene consigo la mayor naturalidad de este mundo, llamarlo enfermedad, pues no está del todo en su lugar. La enfermedad es otra cosa, un fenómeno que contradice un determinado coeficiente de vitalidad y que lo frena o lo maltrata. Eso, pues sí, una enfermedad, pero llamar enfermedad de un proceso, que es un proceso natural, y pues está fuera de lugar. Y llamarlo enfermedad, patología, y medicalizarlo, pues esa es una gana de apoderarse de todo el hombre y meterlo por fuerzas en el campo de la medicina. Te estás yendo por allá, bueno, pues yo te patologizo y te medicalizo. De ahí han salido estas, llamamos las medicinas, que son el Viagra y cosas juntas, ¿no? El Viagra que, encuentro comercio en internet, grandioso, es toda la persona que quiere tener una eficiencia grande en la actuación de la facultad sexual, quiere tener una erección prodigiosa y quiere tener una erección que dura del 24 horas al 24 horas, etcétera, todo eso te lo hace el Viagra. Esa es una patologización de la sexualidad y una medicalización de la sexualidad. Esto sin decir, como tantas cosas que no se dicen, esto sin decir que puede provocar males serios. Como toda la medicina, ya estamos acostumbrados a que tenga efectos colaterales, pero ¿por qué? Porque la medicina se estandarizó y se estandarizó porque tenía que tener también su compensación comercial, pues ahí estamos pagando las consecuencias. Antes la medicina era farmacológica y el farmacista, ¿se dice en español? Farmacista, farmacéutica. El farmacéuta, es que me suena a insulto, casi farmacéutica. No. Bueno, con respecto a hablando del farmacéuta, es una persona que sabe hacer las medicinas para la persona. El farmacólogo. Fabrica las medicinas para la persona. Y de hecho, la medicina, en sus primeros pasos, fue así. Era una medicina que se fabricaba para la persona. Y si iban a la farmacia, ahí había frascos de todo tipo, en los cuales había sales de todo tipo, etc. Y el farmacéutica era el que hacía, por la combinación de proporciones y procesales, pues la medicina para ti y ya estabas arreglado, está bien. Porque era medicina personalizada. En cambio, dado que así las cosas no tenían apenas ganancia, era un trabajal infinito y no tenían apenas ganancia, entonces la medicina se les personaliza y comienza a hacerse medicina estándar. Es decir, vamos a hacer un medicamento que sirva para la mayor parte. En algunos habrá estas consecuencias, en otros no tanto, etc. Pero así está estandarizada y la cosa ya se hace mercantilmente de mayor provecho. Aquí está ahí, está lo mismo. Vamos a inventarnos esta medicina, dado que son muchos los que la van a pedir, la estandarizamos en sus contenidos, le damos alguna variante y la ofrecemos como otro producto, de tal manera que basta poner en la presentación de la medicina, ese papelito que acompaña siempre las medicinas, basta poner ahí para quitarse las responsabilidades. Aquí hay alguna persona que si es alérgica a esto, tiene que tener cuidado por esto. No sin receta médica, cosas del estilo. Y así ya la casa farmacéutica se lava las manos y el responsable es el médico que te lo recetó y se acabó. Pero la medicina como tal, se queda esa. Todo esto es una privilegiación de la parte mercantil de la medicina. Este patologizar y este medicalizar es el mal que se ha declarado sobre la sexualidad. La sexualidad en su proceso natural se ha declarado patológica y se ha medicalizado. Y esto es un desorden que está ahí y que muchos, al cual muchos recurren, para en tiempos en que la ancianidad pone en condiciones de rebajada eficacia la expresión de la sexualidad, particularmente la sexualidad masculina, pero también la femenina, esto hace que las personas pues tengan que recurrir a este artificio que no es medicina, es un artificio que conociendo las reacciones naturales del organismo, las provoca pero sabiendo que está metiendo en un curso no bueno y no proporcionado los recursos con los que cuenta una persona que está en determinada edad. Esta patologización y esta medicalización, la medicina lo debe saber, es un artificio que no está bien. Pero esto es una ética, esto entra entre los problemas bioéticos, ¿por qué? Porque realmente se está tratando a la persona como un objeto de patologización y de medicalización que hay que explotar. Hablemos ahora, para terminar, sobre la droga. Ante todo, se los digo en cinco puntos. Uno, el léxico, o sea, la propiedad del lenguaje a propósito de la droga. En el lenguaje corriente habría que matizar por lo menos dos expresiones. Uno, las drogas se han hecho sinónimos de estupefacientes o sinónimos de narcóticos. En realidad, solo algunas de las drogas son estupefacientes. Y por lo mismo, hablar de la droga como estupefacientes o sinónimos de narcóticos no es impropio. También se habla de tóxico dependencia. Se habla también de fármaco dependencia. Son expresiones menos propias, aunque tienen su justificación. ¿Por qué? Porque por un tiempo, determinados componentes de las drogas se usaron como fármacos, como medicinas. Y creaban dependencia. Entonces, ese nombre que se dio a esas medicinas que creaban dependencia, se les llamó eso, fármaco dependencia. Y eso se quedó para asignar o hablar de la droga. No es del todo propio, porque así se señalan solamente algunas drogas que entraron en el campo de la medicina y fueron componentes de la medicina y que se retiraron como tales porque creaban tóxico dependencia o fármacos dependencia. En realidad, las drogas que son, las drogas son sustancias psicotrópicas. Es decir, condicionan la psique, ponen en condición la psique. Las ponen, no hay condición, no natural. Esas drogas, por sus efectos agradables, por esos efectos agradables que producen, impulsan al sujeto que las toma a repetir, a frecuentarlas. Primero voluntariamente, y este es un factor que hay que tener en cuenta. Primero voluntariamente. Pero nunca se sabe el límite de la voluntariedad. ¿Dónde está el límite reversible de la voluntariedad? Esto hay que tenerlo en cuenta. Siempre. Con las drogas hay que tenerlo en cuenta. Y este es uno de los dramas fundamentales. Que de las drogas no se conoce el límite que es irreversible de la voluntariedad. Porque en todas ellas llega un momento en el cual la posibilidad de decir no parece que ha negado. Y esa libertad, por tanto, queda anulada y la persona hace lo posible, no es capaz de volverse atrás, no es capaz de abandonar su relación con esa droga. Y entonces hay esa dependencia, que también llega a ser dependencia orgánica. Hay drogas que, lo vamos a ver más en concreto, producen modificaciones en el organismo. Y hacen que las drogas se hagan una necesidad orgánica. ¿Cuáles son las drogas más presentes? Este es el segundo punto. Las drogas más presentes son, se las digo enseguida, morfina, heroína, metadone, cocaína, crack, el crack, el éxtasis, la canapa india y con ella otras cuantas que les diré después. Primero, la morfina. Este es uno de los 25 derivados del opio. Deriva del opio. Es decir, del papaver somniferum. Papaver somniferum. Este es uno de los narcóticos. Esto puede llamarse también un narcótico. O estupefaciente. La consecuencia inmediata de esto es la depresión del sistema nervioso. Es la depresión del sistema nervioso central la consecuencia inmediata. Y luego, una sensación general de bienestar, de optimismo. Una serenidad artificial que genera casi inmediatamente dependencia. Es decir, la atracción de esa situación se hace no solamente una atracción de constatación psicológica, sino que en el organismo comienza a hacerse una especie de vacío que la solicita. La segunda es la heroína. Se extrae de la morfina. Es un derivado de la morfina. Y es un producto de laboratorio. No es que se encuentre como una selección del opio mismo y que sale inmediatamente la morfina. Esta es una elaboración de la morfina misma. Y es un grande, es un fuerte sedativo. La heroína. Crea también dependencia y es una dependencia que basta poco para que tenga su base también orgánica. Elimina esta, la heroína particularmente, elimina toda defensa del organismo en cuanto al cansancio, el hambre, la sed. Esas sensaciones que son una defensa del organismo, tener sed, tener hambre, estar cansado, gracias a la cual, o esas sensaciones, gracias a la cual el hombre procura cuidarse. Esas sensaciones se acaban. Y la persona puede llevar la estancia de esa euforia, tranquilidad, realidad, se la puede llevar por mucho tiempo sin darse cuenta que está verdaderamente poniendo su organismo en una situación de pesadísimo cansancio. Después, todo se cobra, el organismo después se hace pagar todo eso. El metadone, este es un producto sintético de laboratorio y tiene como efecto lo mismo que la morfina, es sedativo, tranquilizante y crea fácilmente, aunque no inmediatamente ni tan fuerte adhesión. Crea una dependencia menos fuerte que las fuentes de las queriendo. está la cocaína y esta se saca de las hojas de ese arbusto llamado eritoxilón que es una planta que da la coca. Esta cocaína es un estimulante, es de otro tipo y estimulante del sistema nervioso como el otro es depresivo del sistema nervioso. Tiene dos fases, la cocaína tiene dos fases. Una de bienestar, de gran serenidad, de gran felicidad, de una notable exaltación de las funciones psíquicas, uno es muy luminoso, muy agudo, muy atento, se concentra o ve mucho de generalidad y luego el otro momento es temblores físicos, alteraciones de las mismas facultades psíquicas, la persona sufre depresiones, sufre tristezas que no ve la base, el crack es una droga bastante nueva, se extrae del laboratorio de la cocaína, es un derivado de la cocaína de trabajar en el laboratorio y se la prepara para ser fumada, se hace una especie de pija de cristal con calor y ahí se mete la sustancia y hay una inhalación de esa sustancia que se fuma, entonces es una especie de cigarro aristocrático y el que la fuma siente una especie de pequeños estallidos en el sistema nervioso, hay una especie tirón general y por eso le llaman ese crack, porque es una sensación particular, no es dolorosa, pero todo el sistema muscular y el sistema nervioso sufre esas contracciones que son instantáneas, pequeñísimas, pero es como si alguien te apretara, alguien te moviese, de repente hay una especie de espontaneidad del sistema que no lo he vivido en un estado descrito así que aunque vean que tengo la sensación de estar diciendo una cosa así me lo han descrito y tal cual he tenido bastantes experiencias sobre eso, no en mi propia persona, pero sí en muchos jóvenes que asisten allá en Italia a las cuevas y tienen experiencias pesadísimas lo conozco el caso de una muchacha que por primera vez única vez cosa que se puede perfectamente dar tomó el éxtasis y perdió la orientación y la expresión de la memoria fisionómica entonces cuando salió el día no supo volver a su casa estaba a tres pasos de su casa no supo volver a su casa porque se le cegó la colonia neuronal que es la localización todos nos localizamos conocemos los lugares y conocemos perfectamente cómo se vuelve a casa eso se le borró y pues estuvo vagando es como como hoy que los negros llegaron tarde esta chica terminó terminó muy mal llegó ya en cita en su casa si yo no no se los digo esta persona se encontró fuera de lugar completamente la persona que la violó seguramente ella la confundió con su novio porque no tenía la memoria facial nosotros conocemos las personas por primer golpe por la cara y que después cuando se dio con la corporatura y esa memoria de la fisionómica la perdió y así se encontró así en esta situación la conozco por si hasta una persona que vive afrontada porque la tratan con estupefacientes con calmantes con sedativos ¿no? porque no sabe violentarse así que también estas cosas nosotros estandarizamos el estudio de las drogas pero dado que cada uno tiene su metabolismo esto es lo que hay que tener presente y de esto hablar esto hablar hay una máxima que dice si la conoces no te hace daño decirlo porque todos nosotros tenemos un metabolismo cada uno el suyo y los metabolismo no son iguales así la alimentación tomamos todos la misma pero no en todos la dan las mismas consecuencias algunos los hace capitanes que mandan por delante el pelotón y nada más no pasa nada es decir lo que comemos por el metabolismo en cada uno de nosotros da frutos diversos porque el metabolismo es diverso en todos entonces puede muy bien darse que estudiada de modo estándar la droga la droga puede dar consecuencias en una sola persona en una sola vez expresiones desastrosas como en este caso el éxtasis lo veremos no no es tan familiar como parece se presenta en 130 pastillas módulos de pastillas no se sabe nunca si los tantos módulos de pastillas significan mayor clase menor clase mayor proporción menor proporción etc etc o si el estampa que tiene porque llevan todos un logotipo diverso tiene un color diverso etc tiene que ver con la pureza o la menos pureza de la electropefaciente que está ahí o la droga que está ahí por eso la persona hay personas que hay tramando una sola vez pueden estar liquidadas pueden llegar a un estado comatoso y yo no nos explica veremos algunas drogas que llevan consigo eso pero ordinariamente estandarizado el estudio de la droga que dice es todo un proceso si a la segunda vez o a la tercera vez o a la cuarta vez esa es una generalización de las drogas puede muy bien dar se da el metabolismo a cada uno que en este fatalmente la cosa es pésima esta es una cosa que hay que prevenir y no para que la gente viva de sustos o de prevenciones no o sea esos caminos no son para experimentar esos caminos el experimento de esos caminos tú sabes donde comienzas pero inmediatamente no sabes donde terminas esto hay que decirlo claramente hablando de esto está la éxtasis es una droga sintética que apareció en 1970 y pues se puede decir que es la reina de las discotecas el 40% de los que van a las discotecas se la toman se le llama Adán se le llama Adán este se toma un Adán y esto ¿por qué? porque la sensación es entrar en el paraíso todo está bien es bello ¿no? y todo se ve bien todo es agradable todos los sonidos son agradables todo el olor es agradable todas las luces toda la proporción de las cosas todo es agradable es un paraíso ¿verdad? es un éxtasis hay que notar que en el éxtasis hay digamos dos clases un sucedáneo de éxtasis que quiere ser más manso más a la mano más común y a ese le llama Neva y hay el éxtasis que es representativo que es el éxtasis los efectos siguiendo digamos fundamentalmente el mundo de las alfetaminas las alfetaminas son excitantes aumenta la capacidad operativa la persona se hace muy viva en todo muy activa muy bollosa dice en Italia quiere hacer cosas quiere ponerse en primer plano aleja toda sensación de cansancio también hace una especie de fortaleza mental afronta cualquier argumento es capaz de aparecer luminoso recoge de sus centros conmemorativos todo lo que tiene que ver con un tema y puede hablar una hora este tipo de cosas son digamos provocaciones y que crean un estado artificial de la persona bastante fuerte fórico notable por eso en las discotecas esto se nota mucho fuerte ¿no? todos son fuertes son brillantes todos la capacidad operativa les digo es una cosa altísima después con dosis altas o dosis repetidas o quizá alguna vez con una sola dosis dada una predisposición los efectos pueden ser fatales pueden ser inmediatos totales hasta llegar a un estado comatoso en algunos de esos efectos es las alucinaciones son sin remedio es decir ordinariamente las alucinaciones se quedan y se ocupan y están presentes durante el tiempo en el que los residuos de la droga están presentes en el periodo circulatorio y en la asimilación pero cuando desaparecen en algunos el estado de alucinación vivir de alucinaciones de expresiones maquinarias etcétera es una cosa que por un cierto tiempo puede quedarse como un fenómeno que da la impresión de ser irreversible en algunos se queda y viven una especie de monte de la realidad sobre digo la alucinación sobre lo real y eso es una de las consecuencias pésimas que puede el éxtasis dejar siguiendo sobre el éxtasis porque no quisiera seguir adelante con la cánapa india y la marihuana que está dependiendo de la cánapa india para no hacer melíos quiero decirles a propósito del éxtasis todavía que hay dos tipos ya se los he dicho y hay también efectos particulares de esta droga les digo los efectos particulares de esta droga se sabe que es una de las drogas que crea más modificaciones como toda anfetamina pero esta es la que más modificaciones crea y viene de las anfetaminas que están en circulación como medicinas como excitantes como potenciantes desde 1887 pero se presenta ya como droga el éxtasis en 1912 es decir es una anfetamina éxtasis que está en camino y está conocida y está entre una medicina que despierta que hace fuerte la persona etc pero que se va acercando a la droga la droga como reina de las discotecas explotó en 1985 desde ese momento está en boga muy abiertamente se presenta como una pastilla y luego no se sabe si esas formas de pastilla etc quieren decir algo a propósito de su fuerza o no es de todos una sustancia psicodélica una sustancia que deforma la visión de las cosas se toma como pastilla con agua y se quiere y basta y los efectos que vamos a decir en continuación pues son de cualquiera de las dos expresiones de la pastilla o Eva o Adán cualquiera de las dos es una sensación de paraíso como ya les dije facilita las relaciones sociales en realidad todos los que están en la discoteca y todos los que comen esta cis es como si estuviesen de familia de siempre se conocen todos se dan facilísimamente la confianza tienen el sentido de pertenencia a la tribu se sienten una tribu dentro de la discoteca todos son conocidos de todos aunque en realidad no lo son se ven por primera vez pero ya solo el hecho de que están en el antro ya son todos de la familia es una especie de esta misma vitamina crea la sensación de que somos una tribu somos de la misma raza tenemos todo en común este tipo de cosa es algo que está allí en la misma excitación de la amfetamina después hay una grandísima espontánea empatía por cualquier persona que se pone cerca acaba de llegar está entrando está buscando a alguien y se le siente como si estuviese de la tribu y se le tiene toda confianza hay una apertura y confianza hacia todo el mundo que esté allí y la apertura social es también una apertura en el campo sexual ¿por qué? porque esta también lo que hace bajar es toda cohibición todo pudor toda vergüenza en el campo sexual la inhibición del campo sexual la natural inhibición del campo sexual por la cual llevamos vestido esto decae y facilísimamente la persona se ofrece para una experiencia sexual espontánea sin ninguna complicación es algo que se da con grandísima facilidad después hay también la sensación de paz de reconciliación consigo mismo se siente cada uno muy bien consigo hay una acentuación y a una distorsión de la percepción de los sentidos o sea el oído el olfato el gusto etcétera tienen percepciones que no son reales tienen un sentido de un clima que no es la percepción de un olor que no es que resulta agradable y ahí hay por ejemplo un cargo de transpiración pesadísimo pues todo eso se hace para el psílogo hay también una fuerte estimulación psicomotoria la capacidad de estar bailando horas y no se recibe después un empuje a la impulsividad son impulsivos y a veces en alguno da efectos de violencia o sea el deseo de medir sus propias fuerzas con alguien y también a golpes o a empujones pero es medirse con alguien hay también hay también alteraciones de carácter psíquico o sea un sentido de proporción fuera de lugar a veces se dan lesiones irreversibles que provocan alucinaciones permanentes perpetuas a lo que había antes se dan también más o menos notables efectos de manías comienza uno a ser maniático de algo sentir que el frío es mucho sentir que el hambre es mucho sentir que el no sé sensaciones que están fuera de sitio y que comienzan a acompañar la persona en todos los lugares son tipos de alucinaciones fijas que se hacen ahí se pueden crear con el éxtasis físicamente físicamente pueden también tener consecuencias como taquicardias o bradicardias el corazón el corazón se acelera por dos segundos por tres segundos o el corazón se va haciendo más despacio su sístole y diástole y viene una especie de sensación de sofoco y todas estas son lesiones de carácter físico son transitorias pero asustan la náusea el vómito estas fuertes dolores de cabeza son expresiones todas físicas que se pueden dar y a veces duran por tiempo con el éxtasis estos efectos pueden darse también en alguna persona ya con la ingerir una sola vez ¿por qué? porque los efectos dependen también no de la droga en sí sino también de quien la recibe otra droga que merece atención es la LSD fue un tiempo la droga más letal de todas era la droga que ocupaba el puesto de todas las discotecas esta es una droga de tremendo poder alucinógeno ordinariamente se llegó a un análisis muy concreto de esto porque algún médico también la probó para poder describir los efectos y hay por tanto una descripción de los efectos de esta droga que por uno de estos médicos que hizo la experiencia y dejó su descripción sin nombre hizo entender que esta droga en esta droga se puede entender cuatro estadios cuatro momentos el primero es una simple euforia bastante controlada esto se puede tomar como una especie de introducción de la droga que su efecto lo hace gradual es una especie de introducción una especie de preámbulo por tanto una simple euforia bastante controlada y basta una segunda fase es la fase alucinógena la fase alucinógena que dura dos horas por lo menos en esta fase alucinógena se dan fenómenos de alucinación es decir de contacto con una realidad no verdadera esta es una alucinación contacto con una realidad no verdadera se dan alucinaciones o la persona se siente con mayor fuerza de la que tiene o se siente más débil de la que tiene es una sensación en el esquema corporal otras alucinaciones son del equilibrio es la persona tiene la sensación de que alguien lo está moviendo percibe que se mueve pero es como si alguien la estuviera moviendo y en realidad no está moviendo son alucinaciones en el equilibrio o también siente que está transportada por el aire se siente transportada por el aire y ve alucinaciones con los ojos como también veremos luego con los ojos por los cuales ve pasar como si él estuviese desde el aire volando alguien lo está transportando un murciélago un murciélago que va en busca de un cuello para chupar en sensaciones en el oído oír voces y preguntar ¿qué? bueno si no has venido ¿por qué hablas? sonidos sonidos extraños sonidos también inalcanzables nosotros tenemos un coeficiente de oído de repente saben que determinados sonidos nos puede ver si es solo el oído de un perro ¿no? fue la treta que usaron los nazis con un pito que emitía un ultrason y que eran capaz de oír los perros bueno esos tipos de cosas lo puede oír alguno de estos que compro el LSD me describió una cosa extraña era ya un convertido salió de eso pues por los pelos dice que él la primera sensación cuando tomó eso es estaba sobre una alfombra y luego recorría con el pie desnudo los pelitos de la alfombra y oía el sonido que cada pelito lo estaba es una alucinación verdaderamente increíble es del oído alucinaciones a la vista colores paisajes ¿no? está aquel tío que era un conocedor de cigarros capazísimos de individuar los cigarros ya con un solo sorbida ¿no? y le pusieron seis o siete como el primero yo le digo nombres así comunes es Valboro Valboro Dorado Camel Faros Alas mariposas mariposas elefantes son alucinaciones son alucinaciones de la vista colores paisajes animales animales exóticos ¿no? te pueden ver aquí con alas ¿no? o con una cara de reino no se le desforzando mucho pero puede suceder ¿no? entonces son alucinaciones a la vista la tercera fase de LSD es una fase de post-éxtasis es decir la persona comienza a salir de ese mundo artificial y comienza como a colocarse de nuevo en su mundo y se encuentra un poco perdido es el post-éxtasis y luego la cuarta fase es sueño cae en un sueño que dura establemente no sé siete horas ocho horas ¿no? en realidad es la misma naturaleza que quiere rehacerse solamente para concluir no he dicho todas las drogas no he dicho todo de la droga pero para concluir les digo algo muy muy fundamental y es ya no vuelvo sobre efectos ni nada nada más para decirles causas capitales causas capitales es decir se trata de un humus es decir una tierra que propicia el florecer de esta drogadicción una especie de cultura que cuenta con factores que favorecen esto lo primero es la cultura profunda y fuerte de hedonismo cultura de hedonismo pasarla bien la comodidad el el reposo el estar bien es la cultura del bienestar del consumismo esto incluye esto incluye naturalmente el rechazo visceral de todo lo que implica sufrimiento esfuerzo o privación de algo esto la juventud de nuestro tiempo lo vive cotidianamente le sacan a todo lo que es esfuerzo de algo construir algo con esfuerzo renuncias de algo imposible lo que es norma es el bienestar bienestar es la norma y con eso nunca se construye un hombre y luego incluye también una sociedad empobrecida carente de valores auténticos es la sociedad misma que no tiene valores y no ofrece valores el construir una persona una persona crítica una persona que no es inconstante en sus propósitos una persona constante una persona respetuosa de sus responsabilidades etc un segundo dato es la cultura de la exaltación del superhombre es hacerse una idea del hombre con determinados datos un gran cuerpo mucho músculo un hombre que tiene el éxito de los cantantes que tiene el éxito del teatro que tiene el éxito del fútbol que tiene está en boca está en la ola es grandioso y ese tipo de cosas es el ideal del hombre son pequeños ídolos que nosotros quisiéramos ver en nosotros realizar en nosotros y es solo un pretexto en el fondo como enseña el Papa ahora un pretexto del amor que cada uno quisiera profesarse a sí mismo y ver en sí mismo la mejor estampa una tercera realidad es la curiosidad y la presión social de los iguales la droga en muchas ocasiones es provinciada por la curiosidad en ese campo una curiosidad empujada por los iguales iguales quinto digo cuarto la más notable de las subas humus es la familia la familia en estado de disgregación la familia con conflictos la familia con escasa comunicación entre padres e hijos entre esposos la familia que ha renunciado a su función educativa la familia que es ausente la familia permisiva o hijos hiperprotegidos la familia que crece hijos eternamente adolescentes necesitados hijos necesitados de un verdadero amor de un verdadero afecto a veces se piensa que el amor es el que concede todo y el amor tiene absolutamente que hacer notar que la persona o se construye o se destruye es la persona misma la que lo hace una quinta nota es la ausencia del sentido de la vida esta es una nota fundamental el sentido de la vida yo para que estoy aquí por qué estoy aquí cuál es mi principio de vida cuál es el fin de mi vida estas preguntas fundamentales muchas veces se dan por sobreentendidas se dan por respondidas y la gente vive solamente un presente miopemente observado luego la inmadurez la inmadurez de las personas ya dijimos cuáles cuáles son los cánones de la madurez una persona es madura si su amor es maduro una persona es madura en su amor si sabe darse la madurez la madurez por tanto de la persona se mide por la capacidad de saber darse porque es la capacidad de saber darse que dice cuánto sabe amar y cuánto está en nivel de madurez hay dos campos fundamentales para prevenir y para reeducar es la familia la juventud es esto y estos campos los que hay que cuidar con mayor atención ya les digo y con esto termino la consigna es si la conoces no te hace daño si la conoces no te pica uno que conoce una lacrán sabe cómo se trata si no lo conoce fácilmente puede cometer un error que le puede hacer mucho daño entonces si lo conoces no te hace daño hablar de esto enseñar esto hacerlo conocer esto porque nadie se meterá allí si lo conoce bueno yo por mí he terminado y les digo infinitas gracias a cada uno de ustedes por la impresión que me dan de que yo les digo cosas interesantes me dan dice bueno vamos a darle que se vaya contento yo sé que ustedes son de muchísimo muchísimo interés los cuerdos y yo les puedo decir que me me llena mucho estar en contacto con ustedes y yo veo el grandísimo interés la seriedad con que llevan adelante su misión me asocio a ustedes y pido a ustedes le agradezco a Dios que haya curas como ustedes así que gracias y ya nos veremos una página web segura para editar este tema gracias 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 por ver el video.